¿Cuáles son esas entidades que se encargan en Colombia del tema relacionado con las armas de fuego? ¿Cuáles son? Por una parte, ok, por una parte tenemos a INDUVIR y por otra parte tenemos al DCAE. No son la misma entidad, pero realizan un trabajo. INDUVIR significa industria militar. INDUVIR, como su nombre le indica, se dedican a la industria, a la fabricación de municiones, de accesorios, de partes y obviamente de los elementos letales. Por otra parte, tenemos el Departamento de Control y Comercio de Armas y Explosivos. Ellos se dedican al control, a la autorización de permisos, toda la parte, por decirlo de alguna manera, legal y administrativa. Es decir, si yo quisiera adquirir un elemento de estos letales, debo verificar que ese elemento esté disponible ¿dónde? En INDUVIR. En INDUVIR, quien lo fabrica y lo exhibe en sus almacenes y le pone precio, así como sus accesorios o municiones. Si ese elemento sí está en INDUVIR, puedo adquirirlo como ciudadano, debo pedir autorización, pero el trámite lo tengo que hacer ¿ante quién? El DCCA. Ahora, a través del Departamento de Control y Comercio de Armas, se realiza el registro de la persona y se inicia el trámite correspondiente. En este caso sería una solicitud de permisos, ¿cierto que sí? Para eso, la entidad me va a solicitar que cumpla con unos requisitos. Ojo, importante. Puedo ser una persona natural que necesito el elemento para mi uso personal. O puedo ser una empresa de seguridad. Hay que tener claro esos dos conceptos. O se necesita el elemento a título personal, o se necesita el elemento para uso de quién? De la empresa. Si es para uso personal, pues hace trámite usted mismo. Si es para el servicio de una empresa, ¿quién hace trámite? ¿Quién lo adelanta? ¿Quién responde por él? La empresa. La empresa, en este caso el representante legal. Ahora, si yo voy a trabajar en seguridad privada como vigilante o como escolta, necesito comprar el elemento de mi propiedad para prestar el servicio, la respuesta es no. ¿Cuándo entonces asumo el trámite como persona natural? Cuando yo quiero directamente tenerlo para mi uso. Pero si yo voy a trabajar en la seguridad privada, como en el caso de ustedes, no necesitan adquirir el permiso. ¿El permiso quién lo tramita? La empresa. Pero la empresa les debe exigir que ustedes cumplan los requisitos. Oiga, hágase el examen de actitud psicofísica. Oiga, tráigame el certificado de que usted recientemente ha hecho una práctica o una instrucción del manejo seguro. ¿Entendieron hasta ahí? Díganlo.